Ya que terminamos nuestra clase de literatura, vamos a leer la obra Travesuras de la Niña Mala. Esperen, les voy a dejar leer en tres meses, y de esos tres meses les tomaré examen. ¿Cómo? No lo entiendo. Vayan leyendo la obra Travesuras de la Niña Mala de Mario Vargas Llosa, y ahí de esos tres meses expone de qué se trató esa obra. Ya entendí, mis... Primero, leerán la obra Travesuras de la Niña Mala. Luego, se reunirán en grupo de qué se trató la obra para hacer sus trabajos. Y en el examen final, o sea, la prueba final de este año de cuarto de secundaria, puede ser que les tome examen. Así que vayan estudiando, niñas. O mejor dicho, vayan leyendo la obra. Ahora hagan el ejercicio del libro. Mis, ¿puedo ir al baño? Claro, Josefina. Disculpe, mis, ¿dónde están Luna y Skipper? A ellas les hice un favor. Lo que pasa es que a mí me pidieron copias que les imprima, y yo ahorita tengo clases, y les pedí a ellas que me lo impriman por mí. Igual van a atender las clases. ¿Pero les va a decir la tarea a ellas? Por supuesto, les voy a decir cuando ellas lleguen. Gracias, maestra. Listo, las copias ya están hechas. ¿Crees que nos perdimos algo en la clase? Seguro la misma nos va a decir luego. Bueno, antes de ingresar, yo quiero irme al baño. Bueno, ya, yo por si acaso. Solo hay baño de mujeres. Ok. No queda de otra que aguantarte. Aunque igual voy a entrar, pero del lugar no queda de otra que aguantar. Debería limpiar bien el baño. Voy a levantarme. Vamos. Oye. ¿Y esa peluca? ¿Qué? ¿No será que...? No puede ser. Listo. Ay, no. Josefina, ¿eres un hombre? ¿Qué? ¿Qué? Adelante. Burlense de mí si quieren. Pero, ¿por qué lo dices? Ustedes mismos lo dicen. ¿Tus padres te obligan? Claro que no. A mis padres no los metas. Yo mismo lo decidí. Yo decidí estudiar ahí. Pero, eso fue antes por mis estudios. Es donde pasó en primero. Ustedes siguieron pensando que era Josefina. Mis padres están en bancarrota. Y yo decidí estudiar ahí. Pero lo hice por mis estudios. Era difícil que una mujer me entendiera. ¿Eso quiere decir que te disfrazas de mujer solo por tus estudios? ¿Y por qué la miraste tanto a Iberi en el día de clases cuando ella fue alumna nueva en tercero? Porque desde la primera vez que la vi a Iberi... Me enamoré de ella. Pero... Yo estaba vestido de Josefina. No me molesta. Solo que aprendí una cosa. Enamorarme lentamente. No quería decir lo que sentí al toque. Si lo digo al toque, eso no sería amor. Por favor, bajen la voz. Y... También yo tengo que bajar. No quiero que nadie se entere. Cupes, tus secretos lo salvo con nosotras. Pero... Él dijo que está enamorado de Iberi. Ojalá que lo diga. Pero no al toque. Desde... ¿No te acuerdas cuando ella ingresó a tercero? Sí. Y dijo que se enamoró. Pero prefirió aguantarse. Es mejor que lo digas ahora antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo que ahora? Bueno, no ahora. En cualquier momento antes de que terminemos la secundaria. Y que después no te sientas culpable. Gracias, chicas. Ahora ponte la peluca. No le vamos a decir a nadie. Palabras de amigas. Gracias. Una pregunta, Josefina. Y aquí estamos en el colegio de puras mujeres. ¿Qué nos dejaron de tarea? Bueno, la tarea que nos dejaron fue leer las travesuras de la niña mala, de Mario Vargas Llosa. Solo tenemos tres meses y puede ser que nos tome el final de clase. Bueno, al final de este año. Entonces hay que leer esta obra. ¿Qué hace el amigo? Bueno, se va a tratar así. Vamos a leer la obra y después. Travesura de la niña mala. Odio leer, pero no queda de otra. Todo sea para sacarme buenas notas. Bueno, eso nos dejó de tarea. ¿Cómo quedamos? ¿Por qué no nos reunimos en tu casa? ¿En mi casa? Sí. Bueno, eso tendré que decirle solo a mi padrino. Ojalá que me deje ir. Les mandaré un audio por WhatsApp. Bueno. Si no me deja, al menos una de ustedes. En casa de una de ustedes. En mi casa, no creo que pueda. ¿Por qué, Josefina? Creo que ya no eres la única, Avery. Sí, es cierto. Es por... Me tengo que ir. Adiós. Después le diré. Al término de clases. Adiós, chicas. Algo se nota con Josefina y no sé qué es. Debe ser los nervios. Es que seguro nunca leyó la obra travesura de la niña mala. Sí leyó todas. Las obras de Margo Marajosa, pero no esa obra. ¿Por qué Josefina se va así? Bueno, nosotros ya nos vamos. Adiós. Adiós, chicas. Josefina, ¿qué estarás ocultando? Te amo tanto, mi amor. Pero tú solo me mientes. Con amor, nuestros ángeles, el sur. No, 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 no. Siempre te vas. ¿Cómo puedo ser feliz? Siempre te vas. Oh no, mi cuaderno de ciencia, tecnología y ambiente. Me libran de matemáticas. Qué bueno que lo recuperé. Caritas y potes que miro y llore. Siempre te vas. Pero sé que tú jamás volverás. Hoy vas, amor. Y solo me acompaña en soledad. Pero quiero que sepas. Que este corazón solo sabe decir. Te quiero. Pero tú siempre te vas. Caritas y fotos que miro y lloro. Y siempre te vas. Pero sé que tú jamás volverás. Eresban. Eresban. no te veo bien ¿qué sucede? ya todas se han enterado bueno cuatro ¿quiénes? Luna, Skipper y Avery en total fueron tres ¿de qué hablas? es que me caí y mi peluca se cayó ¿ya saben qué? ¿de qué? ¡que soy hombre! ¿sabes qué pasaría si se los dicen? ¡me expulsarán! y no terminaré mis estudios y no terminaría quinto de secundaria mis estudios no fueron como pensaba pero todo sea por terminarlos me da cólera con mis padres a veces no nos toman atención a mí también me molesta pero por suerte tengo un hermano que también me entiende ¿qué? es que cada vez que quiero hablar siempre me dan ganas de hablar contigo es que eres mi hermano y no puedo defraudarte ni dejarte solo y lo peor de todo es que Avery ¿qué va a decir de mí? que soy un que soy gay y eso no es cierto si le pudiera contar lo que pasó en realidad no de mis cosas personales pero la razón por la que me disfrazo así te va a entender pero no sé cómo me va a entender no lo sé pero sé que te va a entender y es mejor que luches por Avery Siento que te perdí para siempre me llama ¿aló? ¡Hola, Lisván! ¡Ay, la primera vez que te llamo por teléfono ya que mis horas me acaban de comprar! ¡Ay, Lisván! ¡Tex me extrañaba! Ani, ¿qué quieres? ya te dije que lo nuestro terminó no vine para hablar de lo nuestro vine a hablarte que te invitó a una fiesta bueno una de nuestras compañeras está de cumpleaños en el colegio de muchas mujeres pero te iré a la casa donde es ¿y por qué a mí me invitas? si yo no soy mujer soy hombre y la que estudia ella es mi hermana Josefina ¿por qué no se lo dices a ella? ¡Por favor! tu hermana nunca va a querer ir a una fiesta si es nerd ¿por qué? si es nerd